En tu cielo imaginario derretiste escenarios Y las noches de verano, de los días estrellados Hola mi vida no desconfíes de la música, no me molesta tu acento, me alucina Si te parece puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo una noche tremenda Yo nunca te dije que no te entendí, vamos a delirarte como un fantasy Si te cabe que te teque como vos a mí, no pretendes que me partes como me pedís Son las dos de la mañana, mordimos las manzanas Todo lo que piensas y lo que sentís, a las siete se convierten en infiernos Tantos necesarios, las estres temerarios De las noches de verano, de los días estrellados Hola mi vida no desconfíes de la música Si algo te tira, te, 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 te levantas Si te parece puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo una noche tremenda Bailo porque todavía no perdí la libertad Mientras escribo planetas, me levantas Si te parece puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo una noche tremenda Tendeja Hola mi vida no desconfíes de la música 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 Que te convierto en princesa de América Si te parece, puedo pasarte a buscarte Llevo y te prometo una noche tremenda Yo en este bóndi, un ático que es mi ciudad Si alguien te tira, te, te, te levantas Si te parece, puedo pasarte a buscarte Llevo y te prometo una noche tremenda 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 Tremenda